5, 4, 3, 2, 1, segundo. Lo bueno de tú tener un productor medio loco y medio atrevido es eso, que él sin pedirte permiso hace de todo con tu producción. Señores, buenas noches. Yo siempre digo tres palabras. Buenas noches, buenos días y buenas tardes, porque estamos en vivo ahora por Moisés en Deporte en Facebook, Moisés Fabián en Facebook también. Pero cuando colgamos esto en YouTube el tercer día, nos ven a toda hora del día o de la noche. Nos ven en Venezuela, en Cuba, en Puerto Rico, en México, en Corea. Hay muchos amigos míos que traducen la página y el idioma para verme. Por eso, ahora mismo, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Lo primero que yo hago es, no voy a decir como el canto, saludar a mi maestro y cumplir con mi trabajo, no. Saludar a Jan Mix en Allentown, Pensilvania, que siempre está conmigo haciendo maravillas para que esto salga nítido, nítido. E irme a mi Facebook y ponerlo público para que así todo el que le dé su santa voluntad y santa gana entre a nuestra publicación en vivo. Como ustedes saben una cosa, entren, compartan. Ahí está ya para todo el público. Entren, compartan, lleguen, dejen sus preguntas, dejen sus mensajes. Recuerden que este programa es Moisés Show Historia que contar. Comenzamos con algunos beibolistas, pero ahora vamos a hacer una temporada nueva de algunas cinco o seis entrevistas con mujeres del deporte. Y yo no podía comenzar menos de ahí porque siempre hay que comenzar por lo de arriba, por lo de arriba. Mira, ahora yo copio el link primero y lo comparto con mucha gente que espera este link. Le decía que yo hemos entrevistado muchos, muchos, muchos peloteros, gente de béisbol, gente de deporte, pero que vamos a iniciar ahora otra nueva temporada, por supuesto. Y qué mejor que engalanar a Moisés Show Historia que contar con una amiga mía, amiga del deporte, una estrella de la crónica deportiva de República Dominicana, de Latinoamérica y del mundo, porque ella hace trabajo en Santo Domingo. Ha venido a Estados Unidos, estuvo en México hace poco. Yo sé que la gente va a disfrutar de esta entrevista y va a conocer a mi amiga que está allá en República Dominicana, Susy Jiménez. Susy, buenas noches. Gracias por la invitación, por aceptar la invitación y por embellecer este programa. Moisés Show Historia que contar. Moisés, saludos para no, ¿verdad? Como tú dices, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Feliz de ser pues la primera de esta nueva temporada. Qué bueno que estás apostando a las chicas. Yo sé que tú eres una persona que confía mucho en el talento del otro, porque cuando nos conocimos hicimos como como gracia, como se dice aquí en Dominicana, sin mucho hablar y de verdad estoy súper contenta de esta noche estar contigo hablando de todo lo que tú quieras y de lo que los fanáticos quieran también. Sí, aquí, mira, yo te voy a decir, cuando yo anuncié que tenía Susy de invitada, creó una revolución en los machos, en los hombres masculinos. Mira, uno tira un pelotero. El día que terminé Tejada, la gente se volvió loca, ¿no? Porque Tejada, el pelotero de la patria, que furcar, que fulano. Pero yo no había tenido un feedback de los hombres más grande que cuando anuncié, cuando postee algo así breve de que te tenía a ti. Tú tienes un buen público de hombres que te sigue, Susy. Yo no me puedo quejar, no me puedo quejar, de verdad. Y son muy respetuosos, mira, en los estadios que voy y me los encuentro, son bien respetuosos. Me escriben privado muchísimo. Tú sabes que yo tengo en el medidor de mi Instagram, tengo el porcentaje de chicas y chicos y el 86% es de caballeros. Entonces, ellos son parte importante de mi carrera, sin dudas. Sigan llegando la gente, sigan compartiendo la transmisión para que le llegue. Yo nada más tengo 5.000 amigos porque no me caben más en mi Facebook. Y en el otro ya vamos por 20.000 y pico de seguidores también en Moisés en Deporte. Si ustedes lo comparten, los amigos de ustedes me ven y así llegamos a más gente. Compartan, que más adelante vamos a leer los saludos, vamos a ver las preguntas. Pero yo quiero conocer un poco de Susy y que ustedes conozcan antes de todo eso. Susy, ¿de dónde tú eres? ¿De qué parte de la República Dominicana? ¿Dónde naciste? Mira, yo nací en La Vega, pero mucha gente no me identifica porque me fui mi pequeña, me fui mi pequeña. Yo creo que tú eres de Jaina porque yo vi como que siempre estaba por Jaina, por ahí. Exactamente. Yo me fui de 5 años de La Vega. Mi papá militar, tú sabes, los militares se mueven mucho. Y compró una casa en Santo Domingo y después encontró un terreno donde hacer una casa de él grande en Jaina. Entonces yo a los 6 años ya viví en Jaina. Bueno, pero tú, ya yo sé que tú eres ibaeña, ese swing, ese swing que tú... Es innegable, ese swing es innegable. No, con el perdón de la gente de la capital, de Jaina, de San Cristóbal. Pero tú sabes que el norte siempre da los mejores frutos. Es aquí, es... Vean ustedes, amigos televidentes, de aquí. Miren, es un fruto vegano. Y los veganos son buenos todos, dicen. Todos. Bueno, entonces tú llegaste bastante joven, diríamos, a la capital. Estudiaste con la pública, privado. ¿Dónde inicias tu educación? Mira, yo soy la más joven de cuatro hermanas en un hogar súper protector. Porque mi padre, como te decía, militar al fin. Los militares son jodones y más si tienen hija hembra. Ya tú te puedes imaginar. Y yo siendo la más joven, la más pequeña, la adoración de mi papá. Entonces mis hermanas estudiaron en escuelas públicas y yo en un colegio de monja. Ya tú te puedes imaginar hasta dónde iba la protección de mi papá conmigo. Estudié la primaria en un colegio de monjas hasta octavo. Y después de ahí me fui a un colegio también en Jaina privado. Susi, tu niñez fue una niñez, bueno, militar, obviamente. Eso no quiere decir que no sea un hombre cariñoso ni sea un hombre... Porque la gente a veces dice militar. No, 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 eso no tiene nada que ver. Pero tú tuviste una niñez feliz, no te quejas, tuviste tu buena infancia, muñecas y bicicletas, disfrutaste. Cuéntanos de eso un poco. Mira, sí, es un lío un hogar sobreprotector. Porque mira, por ejemplo, yo nunca aprendí a montar bicicleta. Porque mi papá decía que las bicicletas no eran para hembras, que eso es lo que se me iban a llenar las piernas de marquita. Y que él no aceptaba eso. Que yo jugaba con muñecas. Recuerdo que mi casa, la primera casa donde vivíamos aquí, tenía un portón grande. Y ese portón solamente se abría cuando íbamos para el colegio. O cuando íbamos a salir con él. Y nosotros jugábamos del lado de la casa y los amigos de nosotros del otro lado. Porque tampoco lo dejaba entrar. O sea, era una cosa que ya no se ve. Y de verdad, no puedo decir que la pase mal. Porque mi papá nos dio todos los gustos que queríamos. Con las limitaciones. Porque soy de un lugar humilde. No soy de una persona adinerada. Ni mi familia nunca lo fue. Mi papá siempre trabajó para nosotras. Pero sí, nunca me faltó nada. Todo lo que quise y le pedía, me lo daba. Eso es lo importante. Bueno, y entonces tus hermanas. Ya cómo se fueron soltando de ese encierro. Que hoy uno lo agradece. Porque uno dice, si me criaron así, con esos valores. Es mejor que crían a uno así. Porque después que uno tiene hijos y ve las cosas. Dice, la crianza de mis padres. Yo puedo transmitírselas a mis hijos. ¿Cómo se fueron logrando liberar ustedes así? Desde ya de grande. 16 años, 17. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, conmigo. Ellos nunca lo superaron. Conmigo fue que empezó a abrirse un poco la brecha. Porque yo, al ser la más pequeña y la más añuñada, como que le cogí el lao flaco a mi papá. Entonces, las otras nunca pudieron llevar a un novio a la casa. Nunca pudieron salir. Yo lo que hacía era que negociaba con él. Conmigo ya, al final, la más pequeña, fue que la soga vino a soltarse un poco. Porque yo negociaba con él y le decía, yo quería estar al sitio. Si usted quiere, lléveme y espéreme. Para que usted vea que yo no le estoy hablando mentira. Entonces, él iba, volvía a la casa y volvía y me buscaba. Si tenía que espérame ahí, me esperaba. Y en una, un día le dije que tenía un noviecito. Y ya tú sabes, ya tú sabes. Susi, yo digo, y paradoja de la vida. Cuidarte tanto de los hombres y caer tú a vivir, a trabajar en un mundo de hombres. Porque el béisbol es un deporte de hombres. Aunque ya hayan coach, scout, cuerpo técnico, periodistas como tú que trabajan en los estadios. Todo eso de hombres. Pero más adelante vamos a hablar de eso. ¿Dónde estudia el bachillerato, la universidad? Cuéntanos un poco de eso. ¿Dónde se forma ya la escolaridad más avanzada, secundaria y universidad Susi Jiménez? Mira, después que salgo del colegio de monja, era un colegio de chicas. Y ya tú sabes, me voy al bachiller, donde ya hay caballeros, ya hay varoncitos. Y es como totalmente diferente. Es un colegio de mucho prestigio en Jaina. Se llama el César Nicolás Penso. Ahí hago mi bachillerato. Te digo, era súper tranquila, súper callada, porque yo venía de hacer desde kinder hasta octavo, con chicas, nada más con hembra. Yo estaba para mí en un lugar extraño. Para mí era raro que un varón como que me hablara, me saludara. Pero me solté. En el primer año me solté. Ya en segundo de bachillerato tenía a mi noviecito. Fui tomando confianza. Recuerdo que lo llevé a la casa. No sé con qué valor, con más miedo que vergüenza. Tú eres guapa, Susi. Tú eres guapa. Sí, pero fue que se supo. Entonces yo dije, Conchelo, déjame yo primero que se sepa en mi casa. Se supo en el colegio. Y yo como, dije, déjame yo decirlo en mi casa, porque no quiero que sea muy linda. Y después llamen a mi papá o a mi mamá para que le digan que yo tengo un noviecito en el colegio. Y se lo dije. Primero se lo dije a mi mamá para que se lo dijera a mi papá. Para que lo suavizara. La madre siempre apoyadora, la madre. Siempre, siempre. Y él como que no lo aceptó al principio. Pero mi mamá le dijo, Bueno, mejor que lo tenga aquí. Que venga a la casa a visitarla. Para que no esté saliendo por ahí. O no esté diciendo mentiras para verse con él. Y así fue. Así fue que fuimos como abriendo la confianza. Y el bachillerato entero. Recuerdo que me gradué. Con honores en el bachillerato. Era muy aplicada. Nunca, nunca descuidé mis estudios. Ni cuando empecé a salir. Ni cuando empecé a tener noviecito. Nunca lo hice. Y de ahí entonces ya. Desde el bachillerato te nace. Tú tenías definido ya lo que tú querías hacer de bachillerato. O cómo te nace la intuición por estudiar periodismo. O por trabajar periodismo. Bueno, mira, no. Yo no lo tenía definido. Porque mis tres hermanas son doctoras. Entonces yo iba por ese camino. Yo decía, bueno, mis hermanas estudian medicina. Tengo los libros. Ponemos una clínica. Yo tenía como todo eso pensado. Pero después, al yo ser también la... Tener una relación estrecha con mi papá. Mi papá un enfermo con todos los deportes. Mi papá me llevaba a pelear de boxeo. Me llevaba al play. Me llevaba al baloncesto. A todo me llevaba. Y como él siempre andaba conmigo, me gustaba eso. Empezó a gustarme mucho el deporte desde que estaba en la primaria. Y recuerdo que cuando estaba en segundo de bachillerato, le digo a él mismo. Yo veo a don Tomás Troncos en la televisión. A Bienvenidos Rojas. Y de Adela y de Hernández en el once tempranito. Y recuerdo que le pregunté que tenía que estudiar para yo hacer eso. Y él me dijo, bueno, cuando tú te gradúes, tú vas a la universidad, tú estudias comunicación o tú estudias locución. Oye, me gradúo y voy a la UAS a buscar mi pensión de comunicación. Y le pregunto al chico que dónde está la carrera que yo quiero estudiar, comunicación deportiva, analista, para ser cronista. Y él me dice, no, pero esa carrera no existe en Dominicana. Tú puedes estudiar locución o puedes estudiar comunicación. Y si tú sabes de deporte, tú puedes ir moldeando tu conocimiento para expresarlo de la mejor forma. Y yo llegué decepcionada a mi casa. Recuerdo que le dije a mi papá, esa carrera no existe. Esa no existe. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Y me dice él, no, pero estudia comunicación. Vuelvete periodista. Y si no quieres ser periodista, estudia locución. Y entonces haz otra carrera. Lo pensé bien porque como que fui preguntando. volví a la universidad, me inscribí en comunicación, me enseñé en periodismo. Después estudié locución y dije, bueno, voy a ver si se me da una oportunidad de trabajar en los deportes, que ya es algo que sigo, me gustan y estoy aprendiendo de ellos. Y fue así. Me inscribí y me gradué. Tú sabes que eso me pasó a mí. Cuando yo quería estudiar periodismo, yo no tenía el concepto claro que se llamaba comunicación social. Yo decía, yo quiero estudiar periodismo. Entonces cuando voy a la universidad me dicen, no, hay mención de relaciones públicas, mención de prensa escrita, etcétera, etcétera. Por eso es bueno. Entonces, ¿cómo la universidad te da lo teórico? Te da el concepto, te da la guía, pero el terreno de juego. Es como que todo está relacionado a la pelota. La práctica es que hace el maestro. ¿Dónde empieza Susy a dar sus primeros pininos dentro de la crónica deportiva? Fue tan fácil porque tú eres tan linda que te ven todas las puertas o primó siempre la calidad. Mira, fue un lío porque yo en la universidad vi un casting del programa de Franklin Mirabal de Impacto Deportivo. Él tenía un casting, te estoy hablando de 2010, 2011, por ahí. Que decía, buscando los nuevos 10 comentaristas deportivos. Y él buscaba 5 chicas y 5 chicos. Recuerdo que en mi casa escuchaban mucho ese programa que todavía está. Y mi mamá y mi papá me dijeron, mira, pero ve, tú no sabes. Salí de una clase de la universidad y fui directo para donde Franklin. Me hicieron el casting y recuerdo que ahí mismo califiqué. Recuerdo que me hizo una pregunta de Beirut y para ese tiempo de José Guillén. Y me la puso huevita porque para ese tiempo. Y muchas preguntitas así como que quizá él pensaba que yo no me sabía. Y como ya yo era fanática y con mi papá veía los juegos y todo eso, le supe responder. Recuerdo que él se sorprendió y me dijo, no, 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 pero ya tú quedas dentro de los 10. Clasifiqué ahí mismo. No gané el reality. El reality lo ganó mi amiga que nos criamos juntas y estudiamos juntas en el colegio. Karen Osuna fue que ganó ese congreso. De ahí me surgieron todas las oportunidades porque recuerdo que me llamó por teléfono Michelle Twenny y José Antonio Mena. Que tienen un programa en CDN que se llama Out37 que todavía está. Y me dijeron, mira, tú eres muy buena. Yo te vi ahí con Franklin. ¿Te gustaría estar con nosotros? Entonces es gratis, tú sabes cómo es, es un viernes en la noche después del juego de Grandes Ligas. Y yo, imagínate en Jaina, sin carro, a las 11 de la noche, lo hablé con mi papá. Lo hablé con mi papá y me dijo, dale, acepta, no te preocupes, yo te llevo y te espero. Recuerdo que el primer, el primer viernes fue un poco difícil porque fui, el juego de Grandes Ligas se acababa a las 11, 12 de la noche y después iba al programa. Entonces estamos hablando de que yo salía al aire a eso de las 12 de la noche para volver para Jaina, para atrás, a eso de las 1 y media, 2 de la mañana. Mi papá tenía un Mercedes, no sé el modelo, yo no sé mucho de carro, un Mercedes de esos que parecen como una limusina. Grande. Sí. Y ya estaba dado el pobre, se quedaba en toda la esquina. Y recuerdo que en una de esas noches se quedó por gasolina, no, por batería. A esa hora uno no tenía a nadie quien llamar, lloviendo, era peligroso en esa carretera de Jaina. O sea, el sacrificio fue mucho, mi papá me ayudó mucho en ese, en ese trayecto, pero esa primera oportunidad en A37 ahí con Michelle Torres y José Antonio Mena, sin dudas me sirvió bastante. No, y es importante decir que todos teníamos un inicio difícil, pero eso es lo que le molde el carácter a uno y lo que va haciendo. Pero ya Susy Jiménez empieza a darse a conocer. Sabemos todo el mundo que Adelaide Hernández, Manfalia Morillo, son de las pioneras de la crónica deportiva, pero ya ver mujeres con talento opinando, haciendo análisis, es diferente que conduciendo un segmento. Susy, de ahí entonces, ¿a dónde pasamos después de A37? ¿Dónde empieza la carrera de Susy a moverse? Bueno, yo creo que cuando empecé a trabajar con Paga ya, era otra cosa. Sí, porque todos iniciamos gratis, ¿eh? Todos iniciamos gratis, yo duré tres años free, y entonces no trabajaba, y ya yo, me daba como pena de mi papá que me llevara a todo el lado, y yo no darle ni siquiera para la gasolina. Entonces, me llega la oferta de trabajar pago en Antena Latina, Johnny Trujillo tenía ahí un programa nuevo que salía, que se llama, se llamaba Fogaraté Deportivo. Duró poco, pero ahí fue que recibí mi primer sueldo. Yo recuerdo que hacía reportajes desde la calle, hacía reportajes, me iba a los pueblos y eso, entrevistaba a atletas, y ese fue mi primer trabajo pago. Óyeme, y para mí eso era un dineral, yo recuerdo que cuando yo cobré ese primer cheque, yo le di a mi hermana, le di a mis hermanas, le di a mi papá, le di a mi mamá, y todavía para mí yo tenía muchísimo dinero. ¿Y cuánto era? ¿Cuánto era? 15 mil pesos, estamos hablando de 2012. Para mí estaba mucho dinero. No, y lo que pasa es que el saborcito de que tú sientes ya que lo que tú te gusta, te estás remunerando, es una cosa sabrosa, que uno gane dinero con lo que más le gusta a uno. Eso no es trabajar, nada. Así mismo, así mismo. Y luego de Fogaraté Deportivo, de mi amigo Johnny Trujillo, ¿hacia dónde vamos cuando el programa sale del aire? De ahí, como era Antena Latina, los dueños de Antena Latina en ese momento eran los mismos dueños o accionistas de los Leones de Santo Domingo, el equipo de baloncesto, y de Leones del Escogido, recuerdo que me llaman para trabajar en el baloncesto con ese equipo. Ah, mira, pero la muchacha que estaba en Fogaraté, ya que Fogaraté salió del aire, vamos a llevarla para el baloncesto. Conocí ahí al productor de la transmisión, que era un venezolano, él me ve y me dice, mira, aquí hay pocas mujeres, estamos hablando de hace casi ocho años, hay pocas mujeres haciendo eso, y en Venezuela eso es algo normal. Y a mí me gusta cómo tú lo haces, vamos a probar, a ver si tú das la talla. Fue mi primera transmisión en vivo, de un día para otro, recuerdo que él me dijo, ven mañana, ven mañana al Palacio de Deportes, vístete bien, ponte una camisa o algo, y vamos a arrancar. Recuerdo que estaba muy nerviosa, pero él me dijo, tú estabas nerviosa, pero tú tienes madera para eso, trata de botar el miedo, y vamos a darle. Y después de esa primera oportunidad, duré cuatro años trabajando en la liga de baloncesto de aquí. Sí, me recuerdo que tú andabas viajando por todos los lados, y un trote en ese baloncesto local. Pero luego de ahí, sigue Susi caminando, porque es que Susi, tan joven, ha tenido un recorrido dentro de la comunicación deportiva en el país, que cualquiera que te ve, que te conoce, dice, pero Susi tiene 20 años en la económica, no, y tanta edad. Es que tú, como que has sido tan intenso tu trabajo el año entero, que parecen más de lo que es, por eso es bueno. Y de ahí entonces, ¿cómo sigue Susi en los medios de comunicación? ¿Hacia qué programa vamos de ahí? Porque el baloncesto era temporal, y había que buscar otra manera de estar en los medios. Así mismo, mira, del baloncesto me voy de inmediato a la pelota, porque trabajé con los cocolos en esos cuatro años, y en ese tiempo un equipo que ya no existe, lamentablemente, eran los mismos accionistas de las estrellas orientales. Y recuerdo que me dice el señor Pavel Aguiló, que ya no, que ya, bueno, funge todavía, pero no está en un rol tan activo, era el director de mercadeo de los cocolos. Tenemos problemas con Susi, Jan Mix, tenemos problemas con Susi. Se está frisando, pero... Sí, 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 se está, se está desconectando, pero aquí está otra vez nuevamente. Está aquí, no hay problema esto. Perdí la conexión un poquito, sí, pero, pero estamos aquí, ¿verdad? Como dice tu compañera Orlando, perdí la conexión con ella. Seguimos, seguimos. La gente sabe que en vivo me tienen el teléfono. Tú tienes un grupo de marido aquí, de que esa es mi mujer, esa es mi marido. Ese ella no lo sabe, Sosa. Mira, si yo te digo esto, si yo te digo esto es lo que me ha pasado con los hombres en el play casado, porque no soy respetuosa, tú sabes, si andan con su esposa, los respeto mucho y me tiro fotos con ella y con él. Pero eso pasa más adelante. Me gustaría hacer un reality después, abriendo el DM de Susi, de una mujer así, a ver qué es lo que encontramos ahí. Con el permiso. Seguimos, entonces, las estrellas te contratan, estrellas orientales. Tú inicias en San Pedro de Macorí a trabajar con un equipo de invierno. Así mismo, empecé 2012, 2013, de una vez. Recuerdo que Papel me dijo, vámonos para la estrella. Vas a hacer las entrevistas en las gradas, a los peloteros antes del juego, y en medio del juego, en trainings, haces un comentario o entrevistas a alguien. Yamiche, ¿se está yendo Susi? Este programa, no sea más problema, señores. Aquí vamos a terminar hasta que logremos. ¿Verdad que sí, Yamiche? Tengo mucha gente conectada. Póngame unos saludos a los que llega Susi. Pablo Abad Núñez, que le den sus saludos. Newton, Eduardo, Fabián y González, también quiere que le den. Félix Guerra. ¿Cómo que tú sabías que he cogido que? Compartan la transmisión, señores. Compartan, 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 compartan. Compartan, compartan. Vi a Sosa, que habló ahí hace unos minutos. Joan Rosario, mi compinchi, está por ahí también. Señores, tengo pila de gente conectado. Aquí tengo ya Susi, Wilson Valerio, Willy Valerio, Vladimir Abad, el ingeniero. Todos están conectados. Mira, Héctor Navarro. Quiero que sepas que Héctor Navarro es el peluquero de casi todas las grandes ligas de Bonao. Dice mi esposa, pero ella no lo sabe. Peluquero, Héctor Acosta, el torito, senador y cantante. Y otras cosas más por ahí. Pero seguimos. Más adelante volvemos, que me tienen el teléfono reventado. Saludos a Héctor. Más adelante le vamos a mandar saludos a toda la gente que está conectada. Mira, cuando empiezan las estrellas 2012-2013 fue un reto para mí porque todavía ninguna chica había estado en ese trabajo de reportera de terreno de juego. Sí, ya había estado Doña Onfali en una cabina de transmisión y eso, pero una chica en Lidoma haciendo entrevistas todavía no estaba como parte de un equipo. Y yo lo hice 2012-2013 con las estrellas. Es bueno empezar en un equipo de mercado pequeño. Y cuando digo de mercado pequeño, no lo digo de forma despectiva. No. Porque sabemos que la gran cantidad de fanáticos de las estrellas se concentran en San Pedro. Y de verdad yo iniciara ahí. La gente me acogió como parte de la familia. Me dejaban ser, era muy libre porque recuerdo que el señor Mayen, presidente, me dijo, tú eres una estrella, haz lo que tú quieras, haz lo que tú te sientas cómoda. Y entonces utilicé eso para como liberar toda la creatividad que tenía y me sentía cómoda. Nadie me dijo nunca, haz esto, no hagas esto, pregunta esto, no preguntes esto. O sea, todo era, fluía y salió muy bien. Tanto así que solo duró una temporada en las estrellas, porque después me llamaron de muchos equipos. Y tú, espérate, espérate, ¿cómo Licei te roba a ti? Porque eso fue un robo, eso fue un robo. Tú tuviste que durar más con las estrellas, pero bueno, el talento, como en todas partes, cuando uno está en provincia pequeña, lo de la capital quieren a uno, porque ahí es que está el gran grueso del público y el mercadeo. Pero ¿cómo llega Licei, la negociación a los tigres de Licei? Bueno, sí, yo recuerdo que vivía en Jaina todavía, entonces a mí se me hacía difícil irme para San Pedro. Yo recuerdo, antes del tema de Licei, que yo me puse de acuerdo con los camarógrafos que tenían que viajar. Ya tú sabes, un grupo de tigres eran como 24, se iban en una guagua. Y yo dije, bueno, yo no, a esa hora nadie me va a poder devolver para atrás, ni que en una guagua, o yo irme pagando pasajes. Entonces cuadré con los muchachos, recuerdo que les pedí desfavor, les dije que si tenía que darle para la gasolina, le daba para la gasolina. Ellos nunca necesitaron nada, al contrario, me brindaban de todo. Y me dijeron, no te preocupes, nosotros te llevamos y te traemos. Entonces lo que hacían era que me devolvían a la capital, a un sitio céntrico, y de ese sitio me buscaba a mi novio en ese momento, o mi papá, y me llevaba a la casa. O sea, que saqué de abajo, no sé cómo, pero saqué de abajo. Eso sí, antes de entrar a Licei, y no era celoso tu novio, tú entre todos esos hombres. Dime, ¿cómo se comportaba tu novio en ese momento? Ahora estoy falándola también, que le metemos de toncho. No, claro, súper celoso. Uf, pero celoso. Entonces, él había crecido en ese ambiente, él sabía cómo se manejaba. Ahora él, ya no es mi novio, somos amigos, pero es scout. O sea, él siempre se manejó en ese ambiente y conocía a los peloteros y decía, oye, que no importa lo que tú me digas, tú puedes ser respetuosa, tú puedes ser lo que tú seas, pero es que son frescos. No me digas eso, que son frescos. No, él cuidándote, cuidando tu nobleza todavía. Quizá en ese tiempo tú no sabías manejar ese tigeraje. Licei, el glorioso equipo azul, donde todavía eres parte. ¿Cómo llega ahí? ¿Cómo de ese gran paso a gran... Perdón, no me lo voy a decir. Un paso a gran de liga. Pero también soy yo que lo estoy diciendo. No, después viene con unos chimes. Después coge a una gente y es el titular. Yo estoy relajando diciendo eso. ¿Cómo dar el gran salto a la capital cerca de tu casa? Mira, yo recuerdo que en San Pedro, o sea, en Maníacta, de San Pedro de Macorís, y me ve en San Pedro y ve un juego de las estrellas, Licei, además de que fue al play algunas veces. Y recuerdo que el año siguiente a él lo nombraron gerente del Licei y él estaba armando su equipo. Manny cambió todo. Manny cambió la prensa, cambió operaciones, llevó su equipo al Licei. Y recuerdo que me escribe por DM y me dice, mira, tú te has de vuelta a una entrevista de trabajo mañana a las 3 de la tarde en la oficina de Los Tigres. Y yo, claro, yo voy con más miedo que vergüenza, porque yo en verdad antes no había cuenta verificada ni nada, que uno supiera que era de verdad. Para mí estaba relajando, Manny, en ese momento. Y cuando voy, antes de ir, llamo al cliente de Las Estrellas. Y tú sabes, le dije, porque no quería como que se supiera por Manny o por otra persona que yo me estaba entrevistando con un equipo si yo todavía pertenecía a Las Estrellas. O sea, no era ético. Ética, ética, eso se llama. Valores. Lo llamo y le digo, mire, Manny Acta me manda un mensaje, que hay una entrevista mañana. Yo voy a ir para que usted lo sepa, se lo digo a usted primero. Si la oferta, voy a escuchar la oferta, si la oferta me conviene, le voy a comentar a ustedes para ver si ustedes pueden como hacer una contraoferta. Para ver, yo lo que estoy buscando es lo mejor para mí. Y él muy probablemente me dijo, tranquila, ve, y suerte en la entrevista. Voy tranquila, porque hablé con él, o sea, que lo que pasara de ahí en adelante no importaba ya. Voy al otro día. Y en la mesa de reunión yo pensaba que iba a estar Manny solo. En esa mesa estaba Fernando Ravello, que había sido el gerente anterior. Y toda la historia que tiene Fernando Ravello con el Lice. Estaba Ravello, estaba Carlos José Lugo, estaba el presidente del Lice y en ese momento que era Rafael Guerra. Y estaba también Anaima Acta, que es la hermana de Manny. Era una mesa, como que yo sentía que ahí me iban a hacer muchísimas preguntas. Un congreso. Y así fue. ¿Cómo? Un congreso casi, había ahí. Un careo, un careo, un careo. Yo dije, bueno, pero... Y fue básicamente un careo. Uno me preguntaba por un lado. Recuerdo que Manny me dijo, tú sabes inglés, porque yo te he escuchado hablando inglés en las entrevistas de las estrellas. Yo le dije que sí. Y entonces decirle que sí en ese momento fue yo decirle que empezara a hablar inglés. Y la mitad de la entrevista me la hizo en inglés. Entonces él me dijo, no, tú estás muy capacitada, te gustaría. Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que actualmente yo todavía tengo un contrato con las estrellas. Entonces no quiero aceptar nada sin decirle a ellos. Y eso a él le pareció muy bien. Me dijo, ah, mira, te estás manejando bien. Porque si es otro, ni importancia le da. Él era muy amigo de Mayen, como él trabajó con las estrellas. Después de que yo hablé con él, él llamó a Mayen y le dijo de la oferta y todo eso también. Manny me mandó la oferta por correo electrónico, recuerdo. Y fue una súper oferta. Además de que yo iba a estar en la capital, estaba cerca de mi casa. Iba a estar en un mercado como el de los tigres de Licea, que es como las águilas ibaeñas. Trabajar para esos equipos te da mucha exposición, te da mucha proyección. Y yo empezando a trabajar con Licea, claro, le doy la oportunidad a las estrellas. Se lo comunico y ellos me dicen, nosotros no podemos igualar esa oferta. Nosotros te agradecemos. Espérate, o sea, que tú, dentro de tu ética, me gustó esa, me gustó esa. Tú le diste la oportunidad a las estrellas, que si yo mejoraría en las ofertas de Licea, tú seguías con las estrellas. Para que ellos entendieran que no era dejándolo abandonado porque ellos eran pequeños, sino que tu crecimiento profesional también era importante para ti. Eso, mira, eso habla muy bien de un profesional. Y en esta época hay poca gente así. Y te lo digo de frente. En esta época todavía hay muy poca gente así. Sí, entonces yo, obviamente, quería mantener todo bien porque sería muy mezquino y malagradecido de mi parte que ellos darme la oportunidad cuando nadie me conocía, reconocer mi talento, dejarme ser, pagarme bien porque me pagaban. Lo único que no era igual porque yo tenía que viajar y gastar en muchas cosas. Y yo dejar esa puerta abierta porque uno no sabe cuándo uno va a tener que volver a trabajar, no solamente con estrellas, con cualquier otro equipo. Y yo siempre dejé esa puerta abierta. Cada vez que volví a San Pedro iba a saludar al presidente, iba a saludar a Pavel, iba a saludar a Osvaldo. Porque fuera del trabajo es bueno tener una relación de cordialidad. Cuando tú dejas de trabajar en un sitio, tú no puedes ser enemigo de esa gente ni que te voten. Entonces yo no me fui en malos términos y siempre todavía existe esa buena relación. Y en ese año, 2013-2014, fue mi primera temporada trabajando con los Tigres del Liceo. Y de ahí la historia está ahí, la historia está ahí. Susi, ya todo el mundo te ve en la cadena del Liceo, eso lo sabemos. Todo el mundo te ve todos los días en la antesala azul, las entrevistas. Pero yo quiero que la gente conozca algunas experiencias, algunas cosas. ¿Qué tan difícil es entrar a un... Creo que ahora hay nuevas normas, pero yo te digo de experiencia. Que yo entraba una vez a los crujados, veía a los peloteros desnudos y veía a esas mujeres ahí. ¿Qué tan difícil ha sido tú entrar a un crujado lleno de hombres, bañándose, aquello, aquello? ¿Te ha pasado algo o te impresionó algo de eso? Cuéntanos un poco a la gente, para que la gente vea que aunque es un deporte de hombres, es un poco difícil para una mujer como tú, que estar involucrada entre esos reales tígeres. Porque son los tígeres del Liceo. Mira, en el caso mío, más que el Clubhouse, y tú lo sabes, porque te lo llegué a decir varias veces ahí en el palco de prensa de Águila Sibaeña, era viajar en la guagua. O sea, era difícil para mí. Aunque tenía mi asiento delante y los peloteros estaban atrás, era difícil porque ellos, yo no podía, o sea, ellos hablaban normal con sus malas palabras, hablaban de cosas privadas, y yo no podía, tú sabes, yo era un ente que me tenía que mantener guardando el secreto, porque yo estaba en su ambiente. Yo no podía llegar y decir, no digan malas palabras porque yo estoy aquí. Pero ellos mismos como que se controlaban y decían, me voy, pero ahí está sucio, está el paz. Y eso, en vez de que fuera incómodo, se convirtió como en una relación más estrecha, como una familia. O sea, yo, si ganaban, me decían, toma, que tú también estabas aquí, y bebete esa cerveza. O cuando perdían, nadie bebía, nadie decía nada, la guagua venía vacía. Yo nunca violé el código de confidencialidad que uno puede tener cuando uno está en un clubhouse y también cuando está en un autobús de esos, porque los peloteros están en su hábitat natural, y tú no puedes, como periodista, ah, que yo escuché en el clubhouse de las águilas, fulano quejando. Soy violable. Ellos se dan cuenta, exacto, ellos se dan cuenta y jamás te dejan entrar. O sea, entonces yo traté siempre de respetar eso, pero, y mis primeras entradas al clubhouse sí fueron un poco difícil. Dime, dime de eso, dime de eso. Tú entras en el clubhouse. Susi, te llegaste a encontrar hombres en piel solamente. Dile la verdad, dime si. Entre nosotros, aquí entre nosotros, tú y yo. En baños menores, en toallas y así, nunca totalmente desnudos. Nunca totalmente desnudos. Ellos sí se sorprendían y como que ahí, estaban a punto de desnudarse y eso, y no lo hacían porque me veían, pero yo te puedo decir que yo he tenido muy buena experiencia. Yo creo que la gente, el público en general, tiene una muy mala imagen del pelotero dominicano. Y en general, yo creo que es respetuoso el pelotero dominicano. Hay uno que es cada cierto, un caso quizás, pero es la minoría que quizás en algún momento te puede faltar el respeto. Pero yo te puedo decir que yo nunca tuve una mala experiencia, ni algo que yo pudiera decir, wow, pero me pasó algo con fulano. Te puedo decir que no. Además, yo siempre guardé mucho y guardo mucho respeto con ellos. Eso sí, aunque es más cómodo para ti en el sentido, cuando digo cómodo, tú ir como yo voy, por ejemplo, a entrevistar pelotero a todos los equipos, si ellos quieren, si el pelotero quiere, le da la gana, pero tú sabes que para ustedes hay una producción, mira, entrevista para la Antigua Azul, tiene que ir. No se te ha puesto difícil algún jugador, no hay que decir nombre porque tenemos que guardar, pero es tan fácil como yo lo veo, o también a veces hay situaciones difíciles con jugadores propios de la cadena del equipo de ustedes, por ejemplo. Sí, 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 sí. Inclusive conmigo que ya voy para mi sexto año, porque a veces el pelotero no está en eso simplemente. A veces él puede darte entrevistas siempre, pero a veces no está en eso. Ahora tú, yo sí te puedo decir de gente que nunca me dijo que no, que siempre me dijo, ok, que sí. Aunque no fuera una persona de hablar con mucha gente, a la cadena y todo lo demás. Te puedo dar un ejemplo positivo, que recientemente se retiró Anderson Hernández, nunca me dijo que no. Y siempre, a mí ni a nadie de la cadena, y siempre era con mucho respeto. Él podía estar cansado, podía haber terminado de batear BP, y nunca me dijo que no. Recuerdo que como trabajo para otros medios, cuando me tocaba entrevistar de otros, equipos, sobre todo cuando me tocaba entrevistar al pelotero de las Águilas, me miraban como, y tú no eres liceita, ¿qué tú haces de este lado? Y tú no trabajas para el liceita, ¿qué tú haces de este lado? Pero sí, de la cadena, del equipo para el que trabajo, sí, muchos se me pusieron difícil, y yo lo que hacía es lo que tú dices, o sea, no es algo obligatorio, el día que sea será, y cuando él quiera será, pero yo no puedo a ningún pelotero, ni siquiera decirle, aparte de la cadena, mira, él no quiso, yo lo dejo pasar, yo le digo, ok, no, vamos con otro, vamos con otro, porque todo el mundo tiene un mal día, y todo el mundo no siempre está de humor para hablar. No, yo sé que cuando hay una racha de 10 historias consecutivas, todo el mundo quiere hablar, pero cuando hay una rachita de cuatro derrotas, y el manager hay problemas, mire, lo entendemos, porque ahí nadie quiere hablar ni nada en la cara, y hay que entenderlo propiamente. Ahora, Susi, yo quiero saber una cosa, tu, tu momento más difícil, si tú has tenido un momento difícil, trabajando en una cadena, ¿ha sido por ánimo del equipo, o por actitud de alguien? Bueno, mira, el, el ambiente se tornó un poco, como, no desconfiado, sino como inseguro, yo no sabía en qué pie se estaba parada, cuando Maníaca se va del Licei, por ejemplo, porque yo, él me llevó al Licei. Tú eras de su equipo, tú eras de su gobierno. Claro, entonces, exactamente, como los gobiernos, se fue a Fulano, se va con su equipo. Te entiendo. Entonces yo, se fue en una temporada muerta, o sea, se había acabado la temporada, y ya en marzo, ya se hablaba de que Maní no volvía, y se armó un lío, y todo eso. Entonces yo dije, bueno, ya, yo no voy tampoco, porque, dime, Maní fue que me llevó para Licei. Y, y recuerdo que en ese momento, llamé, hablé con Maní, y le dije, Maní, gracias por darme la oportunidad, aunque usted no siga con Licei, usted puede contar conmigo, todo eso. Y él me dijo, él me dijo muy bien, el mérito, tú te ganaste tu mérito por tu trabajo. Y entonces yo dije, bueno, quién sabe. Hablo con el director de prensa, en ese momento, que era Alex Gómez, y le digo, Ale, ¿y entonces qué va a pasar conmigo? Porque Maní lo votaron, ¿qué pasa? Se fue, no sé. Y me dice él, no, pero es que nosotros, aquí nosotros no tenemos ninguna razón, porque votaste, porque tú haces tu trabajo, y tú, tú no eres, tú, tú te vas a quedar aquí, para tú irte de aquí, tú tienes que irte tú, porque nosotros nos dejamos votar. Recuerdo que, que, que me dijo, y, y duré como en esa temporada muerta, como ambigua, como que yo no sabía qué iba a pasar conmigo, porque en los equipos grandes, y tú sabes de eso, tú no te aseguras en ningún momento, porque hay muchos jefes, entonces tú no sabes exactamente quién un día, va a amanecer virado, y te va a decir, esa muchacha, sácame la de ahí. Eso pasa aquí, eso pasa aquí, entonces. Cállate, que a mí me acusa mucho eso, es que tú nunca dices nada, y sabes todo, porque hay una ética, uno está cerca de peloteros, cerca de gerente, tener amigos en béisbol, te hace más vulnerable, a lo que, ante lo que uno dice, quien no sabe nada, vive feliz, porque dice de todo. Es peor tener esa confianza con jugadores, porque creen inclusive que es el mismo jugador que te lo dice, no lo puede decir, porque tú tienes que proteger a alguien de tu amigo en ese momento, aunque él te lo diga, entonces es peor así. So, si tengo un millón de gente aquí, mira, tengo, ya tenemos más de, para no hablarte mentira, en este momento tenemos unos 85 comentarios por un lado, y 110 por otro lado, pero yo no voy a leer todo eso, no, yo no voy a leer todo eso, eh, ahí, te piró, pues señores, yo le tengo un regalito al final de la entrevista, a los hombres de mi, de mi entrevista, no se me desesperen, que todavía hay que hablar de Z Deporte, todavía hay que hablar de la entrevista más de México, tranquilos señores, faltan 20 minutos de entrevista todavía, no se desesperen, Susi, Z Deporte, ahí está con hombres también, ahí tú eres la reina también, tú eres, pero yo, yo siempre lo digo, tú eres una figura principal, ahí no por ser mujer, no por decoro, sino por talento, ¿cómo te has sentido en ese equipo? ¿Qué tan bien ha sido todos los días, el día a día de la crónica deportiva, de ti como mujer en Z Deportes? Mira, yo no me puedo quejar, los muchachos, son todos muy buenos, muy caballeros, y no solamente buenos y caballeros, sino que, que no te hacen quedar mal, o sea, todos tenemos el chance de equivocarnos, ellos, yo, y nosotros nos cuidamos entre nosotros, a veces alguien dice, repite algo que ya yo dije, o viceversa, nosotros decimos con mucho respeto, no, ya yo lo dije, pero lo manejamos bien, porque a veces, hay muchos compañeros, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado en otros medios, que dicen, pero ya eso yo lo dije, ¿dónde tú estabas? O sea, como que te hacen quedar mal en la audiencia, nosotros nos cuidamos mucho, nos tratamos como, como una familia, son muy buenos todos, Orlando Méndez, Jonathan Tiburcio, Héctor Gómez, Tensio Rodríguez, el humilde, tremendo equipo, sí, el tremendo equipo, tremendo equipo, es difícil, tú no aprenderte de ellos. Susi, ¿tú no quieres alguna vez pasar, señora, esta es una pregunta, atención Santiago Santos, que está en Bonavallá, el cronista Santiago Santos, que como tú dices, es medio fresco, ese interrumpe a uno, cuando uno está trabajando juntos, ese es un fresco de verdad, pero yo lo quiero, Susi, tú no quieres pasar, de el terreno a la cabina, no te has ilusionado, con comentar día a día, yo quiero, yo, es una petición mía, yo, me gustaría verte, porque yo sé que tú tienes la capa, porque hay mujeres, no quiero hablar de mujeres, porque quiero me entrevistar a todas aquí, cuidado, no, 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 que hay, por ejemplo, hay gente, no hay hombre, hay gente, que está bien, en el terreno de juego, haciendo una entrevista, y hacer el crossover, de ser comentarista, en un juego, y ni por y ni más difícil, ahora, yo creo que tú tienes la capacidad para eso, yo apuesto a ti, no quieres tú pasar a la cadena azul, al séptimo cielo, estoy loca, por pasar la cabina, loca, loca, mira, yo recibí la oportunidad, de hacer un juego, comentar un juego, en el 2018, y de verdad, yo, yo, oye, ya yo había pensado, y soñado tanto con eso, que yo, cuando me lo dijeron, ni lo pensé, dije, vamos, subí, me lo dijeron el mismo día, me lo dijeron en el terreno, subí al séptimo cielo, en mi juego, recuerdo que era un juego, Lice y Toros, y como tú sabes, como yo viajo con el equipo, y estoy desde la práctica, yo manejo mucha la información de los muchachos, cómo están, le doy seguimiento, entonces, eso es parte del trabajo que hace un comentarista, entonces, yo me sentía muy cómoda, dando datos de los muchachos, de memoria, hablando de su situación, recuerdo que ese era un juego, que ya Lice y Toros, están calados, o sea, que te da mucha libertad, de tú decir lo que, lo que tú quieras, no tanto cosas del juego, porque era un juego, prácticamente, prácticamente sin ningún significado, y de verdad lo hice, hice la primera mitad en televisión, y la segunda mitad en radio, yo soy una mujer de televisión, yo soy una mujer de televisión, yo no me pongo nerviosa, a mí si me dicen, pon al revés, fuera de cámara, yo soy más tímida que en televisión, a mí me prendo la cámara, y yo me transformo. Y estudiando cualquiera pasa, porque si tú fueras fea, pero está bien, no, no, si supieras que cuando nos conocimos, me acuerdo yo, en el parco de prensa, de Estadio Cibao, fue que la primera vez hablamos tú y yo, desde ahí me decían, pero tú no te cansas de hablar con ella, porque tú no te despegas, tú y yo todos los juegos pegados, hay un asiento al lado del otro, y eso es verdad que, y cortando tela, y ahí yo me di cuenta, de la clase de conocimiento, que tú tenías, porque te digo, no es lo mismo, una entrevista, que hacer comentarios, de jugada tras jugada, el, el, como dicen, play to play, el play to play, hay que llevarlo muy pendiente, y ser un analista, pero eso es otro tema, ¿con quién es el coronita deportivo, que tú mejor te sientes trabajando? Si tú, mira, me voy a un vaso de agua, si tú quieres la contesta, si no, sigo con la otra pregunta. Qué pregunta, ay mi madre, bueno, wow, es que yo he trabajado, déjame, cómoda, cómoda, que, que tú dejas ver con fulano, voy a llegar, y voy, no importa, y voy tranquila, sin estrés, mi compañero de la antesala, Rafaelito Díaz, Rafaelito Díaz, es una cosa, que tú no te estresas para nada, o sea, él, yo, yo voy confiada, yo puedo llegar, por ejemplo, a la antesala, faltando tres minutos, porque, no sé, se me pinchó una goma, llegué tarde, yo sé que Rafaelito Bata ahí, y, y me va a decir, fulano, lo, está lesionado, tres, tres cositas antes de, o sea, es una persona con la que tú, puedes confiar, si un día también tú tienes un problema, porque, eso, yo creo que eso cuenta mucho, cómo tú te llevas fuera de cámara, sí, sí, la empatía, sí, exacto, entonces, eso como que nosotros lo transmitimos en, en la televisión, no nos pisamos, no tenemos como que, porque hay gente, no hay un protagonismo, no hay un protagonismo de nadie, como que tú tienes que esperar que esa gente hable, con Rafaelito no, él termina y yo empiezo, yo termino y él empiezo, entonces, hay como esas químicas con las que me siento muy, muy cómoda, Susi, tres peloteros, cuatro, cinco, nómbrame, de otros equipos, que tú, después que lo entrevistaste, te haya dicho, como que tú, por ejemplo, cuando yo entrevisto a Tejada, yo, yo la veo de nuevo, y la veo de nuevo, y me lo gozo, porque, yo admiro tanto a Miguel Tejada, que para mí es un honor, saludo para Chiqui Mejina, que está por ahí viendo, es un honor para mí entrevistar a Miguel Tejada, tú ves, por lo que representa para el béisbol, yo sé que lo de Licea es mucho, y lo vamos a ver después, de otros equipos de invierno, ¿cuáles son las cinco, cuatro, tres entrevistas, dos, no sé, que tú te has sentido bien, con, con entrevistando a esos peloteros, y que te la ha gozado? Mira, bueno, antes era del Licea, pero lo entrevisté, siendo pelotero de las estrellas, y después de los toros, Jordani va al de spin, Jordani ha madurado, de una forma, espectacular, yo creo que eso era lo que le hacía falta a él, para mantenerse en grandes ligas, madurar como lo está haciendo ahora, y eso se ha evidenciado en su juego, él ha sido en los últimos tres años, el jugador ofensivo más importante, nativo, entonces yo, yo creo que, que con él, ver ese cambio, de cómo él era con el Licea, a cómo se convirtió el pelotero de las estrellas, y uno totalmente diferente, con los toros, en el aspecto positivo, me, me, me llena, me impresiona bastante, eso, eso es con los toros, te puedo mencionar de las águilas, a Juan Carlos Pérez, y te lo digo, porque existe como esa rivalidad, donde mucha gente dice, no, que Juan Carlos es guerrillero, que Juan Carlos es malcriado, que Juan Carlos es irrespetuoso, yo llegué con todo eso en mi cabeza, cuando lo iba a entrevistar, y, hasta él me dijo, no, pero suéltate, porque tú estás como apretada, suéltate, que yo no te voy a echar un boche, y en verdad, un muchacho muy humilde, hay que saberlo tratar, me lo dice, muy humilde, buena gente, de esa gente de campo, que, que no tienen mente, para ayudar a otra persona, y ser cordial, me pasó con Zoilo, Zoilo se ve una persona callada, pero si tú sabes conversar con él, te puede decir muchas cosas interesantes, ese es mi compadre, Zoilo, está en su lado, respetuoso, tú no lo ves haciendo bulla, tú no lo ves, tú no lo ves haciendo show, te habla lo que es, eso con pelotero de las águilas, te puedo decir que, que me pasó también con, con Erick Almonte, en su tramo final, un super pelotero, quizá al principio, era un poco duro, pero después ya, con ese temple, bueno, ahora el presidente de la Federación de Peloteros, ya al final él tenía pues, ese temple, y de verdad, te puedo decir así, de esos son los, como los más veteranos, que te puedo decir, que me han sorprendido, y la capacidad de, de exhalarse, y todo eso. Bueno, sí, es como, yo te puedo decir, cuando yo entrevisté a, al capitán eterno, Ron Beliar, para mí es una de las mejores entrevistas, que yo he hecho en mi vida, por la forma de transmisión, porque lo que él da en el juego, no es lo que te da a ti como ser humano, y eso es lo interesante, es el crossover, que tiene algunos atletas de hacer, y de ser, pero tú eres una entrevistada, no es mi experiencia, no voy a caer para allá, háblame de México, este año, por la pandemia, no se jugó en México, pero yo sí supo por ahí, que hubo muchos ceros, un contrato, como, que te contrataron, para, para trabajar en México, cómo llega eso, de México, Susi, te nos quieren robar, los mexicanos. Mira, tú debes conocer, al señor Kelvin Flete, sí señor, él, él es el gerente general, del equipo, de los dos Laredo, el equipo que me contrató, recuerdo que conocí a Kelvin, un juego de Licea y Águila, en el Quisqueya, y, me lo presentan, no sé ni quién es, sí había escuchado de él, porque es un hombre de béisbol, pero no, no sabía que tenía ese puesto de gerente, ni nada de eso, en México, hablo un poco con él, y le, un amigo que tenemos en común, le, le, le digo, mire, y qué hacer que es el pie en México, no, me dice, él es el gerente de un equipo, y le digo yo, ok, eh, no lo vuelvo a ver, pasan como, cuatro, cinco juegos, y en otro juego, Licea y Águila, porque Aguilucho, eh, no lo puede negar, lo veo otra vez, y lo saludo, y, me dice, mira, tú sabes que estuve viendo el otro día, en la antesala, tú eres muy buena, tú no has pensado como enviar un demo a algún lado, salir del país, no sé, destacarte, porque hay muchas mujeres que, que están teniendo éxito fuera de aquí, y yo le dije, no, no lo he pensado, pero si usted quiere, yo le mando un currículo, y un demo, eso es lo de menos, recuerdo que el otro día, me da su whatsapp, y al otro día le envío el, el currículo, y un demo, más el demo que otra cosa, y él me dijo, bueno, mira, yo sin compromiso, se lo voy a enseñar al presidente, si le gusta, yo te dejo saber, si no, también te dejo saber, recuerdo que al otro día, me escribe, después de que le envío todo, y me dice, no, el, el duelo de México, quedó encantado, dime, cuánto tú quieres ganar, y qué tú exiges, y yo le dije, ay, mi madre, y qué voy a saber yo de México, qué, cuánto se gana, dónde vivir, esa temporada tan larga, que dura casi siete meses, yo, yo estaba contenta, pero también estaba dudosa, porque no sabía si me convenía, y lo que hice fue que le pregunté a gente, que ha trabajado en México, cómo se maneja el mercado, le escribí a muchos colegas, me dijeron como que más o menos eso, el precio, y yo dije, bueno, yo, puse un precio, pero como era nueva, en un país que, que no conozco, dije, bueno, yo creo que mi precio, incluya estadía, porque yo voy a un sitio, donde yo no sé, cuánto cuestan las casas, cuánto se gastan comida, cuando hago la oferta, que le pregunto a un millón de gente, envío la oferta, y, en verdad no sabía que la iban a aceptar, él me dijo, bueno, se la voy a mandar al jefe, a ver qué dice, duró de verdad, para responderme Moisés, oye, tres meses, tres meses, ya yo, ya yo había soltado eso en banda, yo recuerdo que fue como en noviembre, y él me escribió un día en febrero, una semana antes de la serie del Caribe, como a las ocho de la noche, de la mañana, perdón, y me dijo, sí, está aprobado tu precio, te vamos a comprar el ticket para final de mes, y yo, ¿cómo que tú me vas a comprar el ticket para final de mes? pero, yo voy a dejar todo aquí en Dominicana, Dominicana, yo pensaba que ya eso se había, se había barajado, porque eso hace tres meses, no, no se ha barajado, él me dijo, cuadra tu mundo allá en Dominicana, y viene el 28, y viene con unos peloteros de allá, que van a jugar con el equipo, vienen al mismo vuelo, así mismo fue, me fui el 28, duramos un entrenamiento 21 días, ese equipo tiene la, la particularidad de que juega en Texas, y en México, porque juega en la frontera, en los dos lados, en Tijuana, Félix Fermín fue, fue Laredo, 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 ok, sí, y Félix Fermín fue el dirigente hace dos años, o sea, que ellos estaban muy familiarizados con, con los dominicanos, oye, duré 21 días, y es increíble, como el fanático mexicano, yo nada más en práctica, nunca empecé la temporada por lo de la pandemia, esa gente me empezó a seguir, me empezó a darme mensajes, el mexicano es muy fanático del béisbol, y se adueña, senador, muy receptivo, sí, el que le gusta el béisbol, es béisbolero, es como el coreano y el japonés, que son enfermos con el béisbol, más nosotros muy críticos, pero está bien, así mismo, y entonces, entonces yo, yo traté de sacarle provecho a eso, yo dije, bueno, si la temporada se da, cuando yo vuelvo, porque solamente lo hicimos por una pausa, porque pensábamos que la pandemia, todo iba a, nadie pensó que estaríamos todavía a esta altura de juego, con coronavirus, nadie lo pensó, se cancela la temporada, y recuerdo que el señor Flete me llama y me dice, tú es, como todo se canceló, tú estás dispuesta a venir al año próximo, ya hablamos, replanteamos todo, porque va a ser un año nuevo, va a ser algo, cosa diferente, y yo le dije, sí, claro, usted solamente me dice, sigo trabajando con ellos a distancia, haciendo entrevistas y todo eso, ellos, pues siguen, verdad, pagando, es ese trabajo específicamente, lo estoy haciendo a distancia, y ya si Dios quiere, febrero, marzo, 2021, voy a estar con ellos nuevamente, públicamente, voy para allá a visitarte, a hacer una, cuanta entrevista, desde que comience la temporada, porque a mí me encantan, a mí me encantan, los viajes largos, nada cerca, mira, ahí me estaba, ahora mismo me está escribiendo, mi compadre amigo, es Mil Roger, que está en Taiwán, ahora mismo me está escribiendo, que se está levantando, para ir para el play ahora, pero él no me lo está viendo, pero le mando saludos, ahora le vamos a dar saludos, es Mil Roger, de los Tigres del I6, que está jugando en Taiwán, en estos momentos, sí, matando a Esmil, Susi, ya estamos terminando, atención hombre, me tienen loco el teléfono, señores, estamos terminando, no te preocupes, yo siempre digo que 40 minutos, y después uno se emociona, y dura una hora, pero contigo hay demasiadas cosas, que uno preguntar, que uno decir, y que uno, que uno indagar, Susi, entonces tú estás dispuesta, también a pasar el mar, o sea, si surgiera una oferta, de Estados Unidos, de Miami, o de un equipo de grandes ligas, tú estás dispuesta, a abrirte camino, a dejar, lo de allá, y venir para acá, claro, yo creo que yo tomé, ese, ese riesgo, cuando me fui para México, yo iba a durar, unos siete meses, en México, entre México, y Estados Unidos, iba a dejar todo aquí, cuando lo dejé, recuerdo que, que me mantuve, o sea, que yo le dije, oye, no una renuncia, lo bajo aquí, y yo renuncia, yo, me comprometo, cuando vuelva, me reintegre, y mira como son las cosas de la vida, se cancela la temporada, yo vuelvo, en medio de la pandemia, y en todos los sitios, donde trabajaba, me recibieron, con la puerta abierta, nuevamente, porque yo nunca me fui, con altanería, nunca dije que iba a renunciar, nunca me creí la película, entonces volví, y te digo que, como en unos 15 días, ya yo estaba trabajando normal, donde estaba trabajando, pero si llega la oferta, de donde sea, me voy, yo creo que está mi tiempo, de aprovechar ese tipo de oportunidades, yo no tengo hijos todavía, no estoy casada todavía, o sea que es el problema de acá, mejor, me daña toda pregunta, ahí de los tígeres, de los tígeres, no del liceo, ay Dios mío, mírese, oye Susi, tú, tú te consideras, la carita deportiva, más sexy, de República Dominicana, porque, ahí andan una foto, que me mandaron a mí, con un pantalón blanco, tú te pegaste, a tu pie delito, con un pantalón blanco, hay una cosa increíble, atención, atención los hombres, de que están ahí, cuánto le damos a Susi, del uno al diez, con esa foto, vamos, vamos, atención, hablan de esa foto, el pantalón blanco, señores, señores, no me estén mandando fotos privadas, el pantalón de la suerte, el pantalón de la suerte, ese pantalón, se convirtió, en el amuleto del liceo, en esa final, con las águilas, lamentablemente, perdimos la final, pero yo no había perdido, un juego, con el pantalón blanco, no había perdido, tenía una racha, como de ocho y cero, no había perdido, y de verdad, fue como un amuleto, ya los fanáticos, si no me lo veían, me decían, vamos, los mismos peloteros, entraron en ese relajo, no tienen dos pantalón blanco, mira, un B, señores, de uno a diez, ya me ponía la puntuación, dice Miguel Fernando, un diez, espérate, 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 Lino de la Cruz, espérate, un cien, Dios mío, señores, sigue poniéndome, están emocionados, yo creo que hay gente, Newton Fabián, mi primo hermano, dice que un diez, Félix Guerra, no dice nada, parece que está al lado de su esposa, señores, esto no es nada, porque estamos hablando de la belleza, de una cronista deportivo, señores, de una cronista, y no hablan de una foto, con pantalón negro, a ver como, atención, John Mitch, yo creo que ya a mí se metió a tu Instagram, yo creo que ya a mí se metió a tu Instagram, señores, señores, ya estamos terminando la entrevista, no me estén mandando fotos, no me estén escribiendo al privado aquí, no me estén escribiendo al privado, pero usted es una mujer muy linda, muy sexy, tú has podido, en un deporte de hombre, combinar esas cosas, que son importantes, la sensualidad, la belleza y la preparación, y entonces, como decía el chavo, estudiando, cualquiera pasa, yo te sigo hace mucho en Instagram, somos amigos en Instagram, y veo que tú también, te gustan los factions, ¿tú te consideras una chica faction, dentro del deporte? Mira, sí, yo soy una mujer que hace deporte, pero yo no pierdo feminidad, o sea, yo no creo que las mujeres, para hablar de deporte, o para saber de deporte, tienen que ser masculinas, todo lo contrario, yo creo que el encanto, del estilo que yo tengo, a la gente lo que le gusta es eso, que yo no de ser mujer, ni de subir mi foto así, ni de ponerme mi ropa chula, porque yo hago deporte, yo creo que, que yo tengo, espérate, pero el hecho de ser mujer, pero tú le tienes un combate, muchacho, yo no, porque él es el que maneja todo allá, yo no manejo nada, ya me espérate, hay pantalón negro, dijo Santiago Santos, que no lo han puesto, señores, está la gente, buscando, Susy Jiménez Tebet, me están pidiendo tu, tu user, síganme en Instagram, sí, síganme, ya me ponle ahí, el user de Susy, Susy Jiménez, te ve ahí, pero ponme la foto ahí, ponme la foto, vamos a jurado, vamos a jurado, vamos a jurado finalmente, que estos muchachos me van a matar, ya me, no te quede para ti sola la foto, pónsela a los muchachos ahí, pónsela, porque la belleza de la mujer dominicana, espérate, 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 atención, atención honorables, atención honorables, atención honorables, para Susy, no, no, la otra, pero, ya me, del 1 al 10, vamos ahora, seguimos hablando, voten, voten, quítala, quítala, ya, quítala, quítala, ya, quítala, no te emociones, Susy, dime tus redes, antes de que empiecen a votar, pónme las votaciones, pónme las votaciones, pónme las votaciones, pónme las votaciones, los muchachos, que no se pongan tímidos, mira 99, nadie, nadie me ha dado menos de 10, son muchachos, son puro, son buenos ellos, son buenos, son buenos, lo que pasa, ay, 100 de mi parte, otra vez, dice, dice el Balbarine, Jesús Magnífica, que quiera decir eso, un buen dominicano, ay, yo no sé, ay, yo no sé, yo le doy un 10, es muy linda ella, dice Edis Rosario, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios, mira, yo lo voy a leer aquí en vivo, porque pasaría ahí, dura un ratito, porque son demasiado comentarios, entonces, son demasiado comentarios, que hay sobre eso, ya me voy poniendo lo que tú puedas, porque me están saliendo aquí unos comentarios, me están frisando el teléfono, eh, Susy, dame tus redes, ahí, todas tus redes, a los chicos, y a toda tu audiencia, me pueden seguir en Instagram, como Susy Jiménez TV, en Instagram, en Instagram soy más como, eh, tengo trabajo, pero soy más personal, hablo con la gente, subo videíto, y en Twitter, ya es un poquito más profesional, es de trabajo, es Susy Deportes, estoy en Twitter, como Susy Deportes, dicen por aquí, Winston Bolívar Santos, un 10, Ríder Jiménez, le da 10, Félix Guerra, que es enfermo, escogidista, dice un 7, por 6 del 6, ese es más 10, que todos los 10, ese es más 10, que todos los 10, dice por aquí también, Santiago C, Osvaldo Lorenzo, desde Pembrook, Miami, dice, te doy un 400, mi amor, pero ven acá, Osvaldo, Eddie Rosario, dice que le da un 10, no, señores, me están pidiendo todos los comentarios, Miguel Fernández, te da un 110, Winston Bolívar, te da un 110, señores, 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 que quieren más, dicen ellos, no señores, ya tenemos que despedirnos, señores, tenemos que despedirnos, ya no podemos estar en esto, ahora dime, los medios, donde están trabajando actualmente, para que toda la gente, que nos ve, entonces te siga, donde estamos, en radio, televisión, en YouTube, en todos los lados, Susy. Mira, sí, me pueden escuchar, todos los días, en Z Deportes, de 12 y media, a 2 de la tarde, en la Z 101, una emisora, que tiene cobertura nacional, así que no pueden, no pueden tener excusa, de no escucharnos, diariamente, de 2 y media, a 2 de la tarde, ahí con los muchachos, eso en radio, en televisión, estoy todos los domingos, en la semana deportiva, con don Héctor J. Cruz, tengo ahí ya más de 7 años, el programa ya tiene 21 años, o sea que, que para ser parte de ese equipo, me llena de mucho, de mucho placer, y estoy también, en Acento TV, que es un canal que se ve, a través de Altis, y Claro TV, que hay algunas cápsulas deportivas, que se pasan en la programación. Espérate, 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 que nadie va a oír eso, nadie va a oír eso, nadie va a oír eso, espérate Susi, yo me voy, señores, terminó esta entrevista, espérate, los tigres, este tipo un fresco, no, Jan Mitz, espérate, 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 antes de despedirnos, y, y entonces, no, porque esas fotos, parece que están en tu internet, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí están en tu internet? Sí, No Susi, te quiero mucho, gracias por, gracias por, que dice Feli Guerra, agradezco un chismá, saludo para, te mando saludos, en este momento, Arturo Sosa Mejía, director de programación, de la emisora más importante, de habla hispana, no solamente aquí en Nueva York, sino en todos los Estados Unidos, Arturo Sosa, director de programación de Megan 96.9, ahí, así que saludos a Arturo, para él, para Arturo Sosa, un saludo especial, saludos para Arturo Sosa, sí, sí, que está punchando ahí, señores, se han deleitado, Pablitín Abá, el ingeniero Vladimir Abá, Joan Rosario, por aquí tengo a Harold TV también, quien es, trabaja en, en Telemundo, señores, espérense, vamos a ver estas votaciones, finalmente ya, nos pasamos con tres minutos, cuatro minutos, lo bueno de que este programa es mío, y que aquí no hay, es de lo bueno que este programa es mío, se levantó un sobrino por aquí, a brechar también, porque, tú sabes que todos están, están por aquí, señores, me he movido lejos, eh, dice, yo no puedo leer, no, Susi, de verdad que yo no puedo leer más mensajes, ya, ya, de verdad que no, de ya, ya, yo, yo soy un hombre que me respeto, señores, eh, dice Mario, eh, dice Miguel Fernández, que este día que es muy bella, bueno, ya lo sabe, y ahí lo está diciendo, gracias Miguel, el Barbarine, dice Francisco Presencia, que se le rompió el, el, el medímetro, dice para ti, Cris de Jiménez, te da de que un 10 por 10 por 10 por 10 por 10, señores, eh, Diana Fabián, te manda saludos, que es liceísta también, que es mi primera hermana, te sigue, y hay un montón de gente todavía escribiendo, escribiendo, ya pasamos de 300 y medio comentarios, entonces, y más de 100 gente que lo ha compartido, eh, y dice Diana Fabián, que es fiscal, mi primera hermana, que tú eres una digna representante, de las mujeres, eh, te están, te están grabando también, José Manuel Piedet, también te manda, todos te mandan saludos, todos te mandan saludos, Susi, muchas gracias por, por, por la entrevista, Susi, muchas gracias por, por permitirme conocerte, conocernos, muchas gracias por el cariño siempre, Susi, eh, y sobre todo, muchas gracias, por tu amabilidad, siempre, se fue ya mi Susi, o está ahí, ponme a Susi otra vez, parece que al final, eh, se fue, al final, sí, 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 se fue, pero ella va, ella va a volver a despedirse, pero que gana foto, que gana foto, no importa, señores, señores, ahí está la gente, ya, pero está bien ya, señores, está bien ya, bueno, ya ustedes gozaron, disfrutaron, de una historia más, eh, historia que contar, Moisés Show, eh, con una temporada de mujeres, del béisbol, del deporte, vamos a ver si conseguimos, eh, mujeres de voleibol, mujeres de baloncesto, mujeres de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo, por ahí tenemos otra cornita para la próxima semana, y ya ustedes saben que esto es, con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, ya mix, ya mix, en los controles, y Moisés Fabián de este lado, así que, buenas noches, buenas tardes, buenos días, compartan, 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 y en tres días, pueden buscarlo, en nuestro canal de YouTube, Moisés Fabián, Dios le bendiga.